Néstor Rendetti es el intendente de Lanús y un hombre fuerte dentro del PRO. Hola Néstor, buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo están? Buen día, buen día a todos. Bien, bien, bien dentro de una semana compleja donde marcas posición con relación a lo que está viviendo Argentina, ¿no? Porque hemos visto una situación escandalosa con los acampes, con los cortes, todo el mundo quiere salir del problema, el tema es cómo, para generar trabajo, pero aleatoriamente hay que solucionar un inconveniente que es no poder transitar, no poder vivir en las calles de Argentina, y vos marcaste un respaldo a una propuesta que tal vez es que los intendentes comiencen a manejar fondos, ¿no? Sí, mira, el tema es, hay una cuestión que es la autonomía municipal, que la verdad que está muy, que todavía da para más, para poder organizar mejor el Estado, y en este caso específico, el hecho de poder descentralizar el manejo de los planes sociales a través de los municipios, en mi opinión tiene dos ventajas, al menos, una es la practicidad, la de poder organizar mejor, la de poder hacer que cada una de esas personas que reciben un subsidio tengan una tarea, tengan una contraprestación, darle la dignidad del laburo, de poder ganarse, y que esto no sea una dádiva del Estado, frente a lo que es el concepto de ganarse el PAC, ¿no? Con el esfuerzo propio, yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es que eliminaríamos la intermediación. Claro, claro. Hoy tenés dirigentes que ponen a mamás con hijos en el frente de una manifestación de miles de personas, ponen en un brete al Estado, porque realmente genera un incordio para otros vecinos, le están coartando derechos a otros vecinos, y el Estado en un brete, porque no puede dirimir, porque si no se torna violento, y de nuevo hay mujeres y chicos que están haciendo el frente de ese rectángulo. Entonces me parece que de esos dos aspectos, por lo menos tratar de hacer algo superador, es que lo administren los municipios. Que además, le daría una perspectiva a esa gente de poder crecer, si trabaja bien, si aprende, si se va perfeccionando, y de poder seguir creciendo y teniendo ingresos mayores. Me parece que es un comienzo de lo que podría ser un círculo virtuoso para que se aprobara este problema. Es una idea. Te pregunto, y te dejo con Mariana, con Tartesi, te pregunto si te pareció oportuno lo que dijo Larreta con esta historia, el que manifiesta o el que corta, le cortamos el plan, y muchos dicen, la idea de Grindetti es muy parecida a la de Milley, y hoy si alguien piensa parecido a Milley, parece que lo quiere chupar para el espacio y que sí o sí cree que hay que tenerlo. Te dejo esas dos, Larreta y Milley. Primero con lo de Horacio, yo creo que Horacio lo que apunta es que tiene que haber un castigo para alguien que está jorobando a otro de alguna forma, y la verdad que acá se está acuartando una libertad muy importante que es la movilidad de otras personas, y eso es gratuito, no puede ser que reciba un plan una persona que realmente se queda en su casa, que cuida a sus hijos, que manda a sus hijos al colegio, respecto de otra que cuarta un derecho de otros vecinos, y además expone un riesgo a su hijo utilizándolo en la vía pública. Así que desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Ahora, lo de Milley, mirá, yo creo que un problema que estamos viviendo en la Argentina es que miramos demasiado cuestiones que tienen que ver con las personas y no tanto con las ideas. Acá hay que discutir ideas. Si una idea es buena, no importa quién la propuso, tratemos de llevarla adelante. Si no, nos enroscamos mirándonos el ombligo en discusiones que tienen que ver con cuestiones endogámicas de la política y nos alejamos de la solución de los problemas de la gente. Así que yo tiro esta idea como intendente, creo que se puede llevar adelante. Si hay otro que coincide, es de otro espacio político, bienvenido. Y bueno, vamos todo para adelante a ver si podemos empezar a solucionar un problema que, hay que decirlo, va a llevar muchísimo tiempo de retar. Buen día. ¿Qué tal? Con respecto a la seguridad, se había generado todo un debate que después otros temas los fueron estapando que tiene que ver con quién tiene que hacer el control de la policía local o comunal que en su momento Kicillof se lo cuestionó al intendente cuando estaban con Bernie, al intendente del PRO y que finalmente era la discusión de cuántas unidades locales tenía uno y otro y quién las pagaba. ¿Qué pasó hoy con la policía local en los municipios? Ahí es algo parecido. Respecto de que si uno aplicara una mayor autonomía en los municipios, nosotros de hecho estamos presentando un proyecto de ley para que la policía local, que es la policía de cercanía, el vigilante de la esquina, el que está haciendo prevención, dependa directamente del intendente. Que el intendente tenga mandos sobre esa policía de forma tal de poder contribuir. Ya contribuimos con cuestiones materiales, con las cámaras, con los botones de pánico, con la gasta a los móviles, con los propios móviles, con las motos, todo eso lo pone el municipio. O gran parte de todo eso lo pone el municipio. Ahora, lo que pretendemos es, dado que estamos en el territorio, que conocemos el territorio, que tenemos un mapa del delito muy elaborado, poder tener ese mando que permita movilizar a la policía local en función de cómo se va desarrollando el delito. Nos parece que esa cercanía nos daría una mayor expectividad en la lucha contra el delito. Estamos con Néstor Grindetti. Te hago la última, Néstor. El Kitsilov salió muy fuerte contra la medida de ajuste que plantea el gobierno. Habló de la situación insostenible en la provincia de Buenos Aires y ayer reafirmó que el sueldo no alcanza. ¿Coincidís con lo que plantea Kitsilov en la provincia? Sí, la situación social es compleja en la provincia, realmente compleja. Hoy tenemos que, digamos, al nivel de pobreza, hablo de la ANU, que es lo que conozco con más detalle, a nivel de pobreza que venimos teniendo desde el punto de vista estructural y a lo largo de muchos años, hoy se agregó una clase media empobrecida, producto de la inflación que le carcome el salario todos los meses. Y es gente que realmente no está recibiendo, no está acostumbrada a recibir una asistencia directa del Estado, pero que cada vez demanda más o porque está sin laburo o porque tiene un laburo que le da un ingreso que día a día está comido por la inflación. Entonces, es como que están descendiendo a una escala social y eso genera, lamentablemente, un estado de ánimo, una preocupación en la gente y yo veo que con el paso del tiempo se convierte en resignación. Y eso, la verdad que es feo, es triste, y es un hecho que día a día se incrementa. Así que, efectivamente, la cuestión social se está complejizando en el económico, por lo menos. Un abrazo y muchas gracias, Néstor. Hasta pronto. No, gracias a Dios. Hasta pronto.